Venga esa hija, no me abrís cuadro, ¿por qué tiene mi hija? ¿Para realizar una mamá? No, Melú, me pasa por terco, sé que ya le falta una tuerca, a ti te falta una tuerca, no es como dos. Este, te voy a enfriar y no me voy a tener el agua caliente, nada te digo. Solo, úsame, como una porno, baby, úsame. Quiero culiar. Hoy culiamos. ¿Qué mami? ¿Qué me acuerdo? Yo sí me acuerdo. ¿Cuál es el que te hermosa? Me haces el saba, hija. Me encantó ese pantano. ¡Amor! No. Es que adivino. Un culote. No, no te pongas así, mi amor.